Tiempo de dominación racional Tecnológico poco espiritual Tiempo de tanto correr Que al final Casi nunca, casi nunca llegar De acá para allá todo el día Ni tiempo de tomar un mate Tiempo de tanto chatear Y tanto celular Pero que pocos abrazos que hay Que dónde estás, que cómo andás Que mensajito de acá, mensajito de allá De nosotros depende el reloj De apurarlo, prestárselo a Dios No hay ayer, no hay mañana Tiempo de andar Tiempo de andar Bailando en el mar Tiempo de ver Flores en mundos de papel Tiempo de ser Sin tiempo y sin ley Música Música Y el tiempo también sos vos Y el tiempo también sos vos Si De nosotros depende el reloj De apurarlo, prestarse va Dios No hay ayer, no hay mañana, sin hoy El tiempo sos vos Soy yo Sos vos Soy yo Sos vos Soy yo Tiempo Tiempo de luz Dejando esa cruz Tiempo de andar Bailando en el mar Tiempo de ver Tiempo de ver Flores en mundos de papel Tiempo de ser Sin tiempo Sin tiempo y sin ley Tiempo de Dios No hay Tiempo de ver